Candela Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Puso un baile, una butilla, para una gran diversión De timbal era un ratón, y alejaba al campo un día Un gato tan bienvenida, elegante y placentero Buenas noches compañero, siempre pijo hacia el timbal Para el leitivo de tocar, para descansar un poco Calió el ratón medio loco, también voy a descansar Y el gato en su buen bailar, bailaba un danzo indiano El ratón se sube al guano, y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Candela, 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 me quemo a él. Si está perdida, llámalo si es que quiero, y así vendrán más pronto los bomberos. Ay, candela, 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 me quemo a él. Ay, candela, 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 me quemo a él, mamá. Ay, candela, 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 me quemo a él. 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 Música 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 Música